Durante los años 75, 76, 77 y 78, la familia pasábamos los veranos en cárcel en una casa familiar desocupada de hace muchos años. Allí comencé una serie que llamé La ausencia del ser, título Evocador de lo que yo sentí al vivir en aquel lugar. Para esa colección me instalé en el desván, en donde se acumulaban objetos, unos inservibles y otros de uso. En ese espacio la luz entraba por un ventaluco muy pequeño, que hacía la luz muy tamizada, que junto a ese ambiente de abandono o de paso del tiempo, agrisaba todos los colores. Comencé elaborando mi propio óleo porque la industrial ya no me servía para alcanzar las texturas que deseaba. En la exposición encontramos un primer cuadro fechado en el 75, que llamo una silla con saco. En ese cuadro me interesó sobre todo captar ese tiempo detenido, ese silencio, esa presencia humana quizás motivada por esa acción del saco colocado en la silla. Y junto a eso, otro tema de silla, en la que encontramos una cajita que puede ser evocadora de recuerdos, tanto quizás una carta, quizás objetos personales. Y también junto a esas obras encontramos otra que llamo un saco de cereales, en la cual hago la interpretación que hago, de esas texturas, no viene a ser una imitación objetiva, sino una acción creativa por la intervención que hago en la superficie del plano del cuadro. Junto a esos trabajos también he encontrado una serie de botas, fechada en el 77 y 78, una realizada con cera y otras con óleo, más con una pintura más de acción, más empastada, incluso la mezcla de color no se llega hacia el extremo, sino que hace y que se hace ver los distintos matices creando un efecto óptico en los colores. Y junto a eso también una serie de apuntes de los espacios habitables, también realizados con cera, a un color o dos colores, en los cuales recojo el rincón con la cena, o bien otro fragmento de la habitación donde aparecen dos sillas, o una silla abandonada, o una composición de objetos abandonados, etc. También en esa fecha, en el 78, cuando concluyo esta colección, que enseño en la desaparecida Galería del Castillo y en la Sala de Duma de Linares, yo cuando concluyo esta colección y nos instalamos ya la familia en Mengiva, empiezo a interesarme por otra serie que llamo la campiña en cuerpo y alma, de la cual hablaré más adelante.